Hola, espero que estés muy pero muy bien. Welcome to otro video de True Crime, tragedias y misterio. Warning, el siguiente video contiene material que puede ser perturbador para algunas personas. It is intended only for mature audiences. Viewer discretion is advised. Todo comienza o todo comenzó el 15 de enero de 1947 alrededor de las 10 de la mañana en Los Ángeles, California, en los Estados Unidos. Cuando una señora y su hija están caminando alrededor de Los Ángeles, cuando de repente pasan por un potrero o como por un pastal en una área llamada Lehman Park. La hija de la señora ve así como que en el pastal en la tierra ahí tirado pues lo que parece ser como un maniquí todo descuartizado ahí, ¿cierto? Que ella le dice a la mamá así de que, oh my god mamá, mira ese maniquí, pobrecito, lo destrozaron. Y la mamá es así de que, oh my god, sí, y se acerca un poquito para ver más a detalle este maniquí destrozado. Cuando ella se acerca se da cuenta de que no se trata de un maniquí, que maniquí ni que nada, sino de que se trata de una persona que ha sido brutalmente asesinada y tirada allí en medio de la nada en este pastizal. Y ella es así de que, oh my god, no, qué puede, qué crazy, ya, ella sí como que se pone un poco loca. Sin embargo, pues alerta a las autoridades. Las autoridades, los deforenses, los detectives, absolutamente todo mundo llega allí, llega a la escena del crimen, ¿ok? Esta escena es un poco perturbadora, digna de una película de terror. Además de que, imagínense, es en 1947, la gente no miraba o no había visto o no tenía los recursos de ver todas las cosas que, por ejemplo, hoy en día tú y yo podemos ver de todos los casos y todas las atrocidades que la gente hace, ¿cierto? Para este entonces la gente se aterraba muchísimo más fácil que hoy en día. Los detectives pueden observar que la víctima ha sido cortada por la mitad en dos partes, su sangre ha sido completamente drenada, o sea, tipo así como si la hubiera chupado un vampiro, ¿sí? O sea, si han visto las películas de vampiros, así como si te hubiera chupado un vampiro absolutamente hasta tu última gota de sangre. Todos sus órganos han sido removidos completamente. Su cara tenía un corte que iba de oreja a oreja, o sea, así típico como la sonrisa del Joker, pues, así el corte horrible. Su pezón izquierdo había sido mutilado, su vientre había sido cortado un poco, un trozo de su muslo izquierdo había sido cortado y puesto dentro de su vagina. El cuerpo claramente había sido lavado y limpiado, incluyendo su cabello. Ese día los de forenses obviamente recolectan lo que más pueden de la escena del crimen, que en realidad no es mucho porque está en medio de la nada en un pastizal, el cuerpo completamente limpio y lo único que se encuentran son como unas bolsas de cemento ahí al lado del cuerpo, como que en la misma área. Los investigadores empiezan a hacer su trabajo rápidamente para poder identificar, pues, de quién se trata, quién es la víctima. Por medio de las huellas dactilares, la víctima es identificada como Elizabeth Short, originaria de Boston, Massachusetts, de tan solo 22 años, quien residía en California hace algún tiempo y quería ser una grande estrella de Hollywood. El examen de medicina legal y forenses revela de que la víctima medía aproximadamente un metro con 65, pesaba aproximadamente 50 kilos, sus ojos eran azules y su cabello marrón. Habían fuertes marcas en sus tobillos y muñecas, probablemente hechas por una cuerda, sugiriendo así que ella habría sido maniatada por días. Durante los que fue torturada, ya que tenía múltiples laceraciones, golpes y cortes por todo su cuerpo, también habría sufrido quemaduras con cigarrillos y su pecho había sido despellejado. Todo esto durante los días que ella estuvo cautiva y estuvo con vida, parce. O sea, todo esto le estaba pasando a ella y ella estaba consciente, estaba con vida mientras la torturaban y le hacían todas estas cosas feas, parce. La causa de su muerte se determina de que fue por pérdida de sangre debido a las laceraciones de su rostro, combinado con shock de una conmoción cerebral. Básicamente se puede determinar de que esta señorita fue torturada por aproximadamente 3 días hasta su muerte, o sea que las torturas le ocasionaron su muerte. Los investigadores empiezan a hacer su trabajo, como les digo, empiezan así de que, oh my goodness, ¿quién pudo haber hecho esto tan brutal? Y lo primero que les llama la atención son los cortes tan precisos que el cuerpo tiene. O sea que la persona que probablemente o que posiblemente le hizo esto a ella tiene algún tipo de conocimiento en el ámbito médico o quirúrgico. También la manera en la que ella fue dejada llama mucho la atención, ya que los codos estaban doblados en un ángulo recto en dirección hacia su cabeza. Su pelo había sido lavado y teñido, sus uñas habían sido cortadas, limadas y limpiadas, algunos de sus tatuajes habían sido removidos, y como les digo, su cuerpo estaba totalmente blanco y limpio. O sea, parce, es como si el asesino hubiese querido que ella se viese como más bonita o más limpia somehow después de muerta, ¿cierto? O sea, o como una obra de arte o algo así. Bueno, en fin, no sabemos cuál era la intención del asesino, pero pues súper suspens y súper perturbadora, eso sí se sabe por seguro. Los medios de comunicación cubren este caso de pieza, cabeza, de arriba hacia abajo, así hay que fuácate, mejor dicho, son los titulares. Este caso es los titulares por semanas y semanas. De hecho, los medios de comunicación son los que le dan a ella el nombre de la Dalia Negra, según ellos le dan este caso, ya que a ella siempre le gustaba vestirse de negro para verse muchísimo más estilizada y también porque el cabello de ella era oscuro. Además de eso, se dice también de que había salido una película por ese tiempo, por esos días, por esos lares, llamada la Dalia Azul y que se trataba de un asesinato, además de que supuestamente ella se parecía muchísimo a la protagonista. Al principio se dice que los investigadores tenían más de 400 sospechosos, ya que pues obviamente ella tenía una vida social bien activa, tú sabes, pues quería ser una estrella de Hollywood y pues se relacionaba con un montón de gente en Los Ángeles y coctelitó allí y party aquí y party allá. Así que imagínense, empiezan con 400 sospechosos. Como siempre y en cualquier caso, la persona que ve por última vez con vida a la víctima se convierte en un sospechoso, ¿cierto? En este caso fue un señor llamado Mark Hansen, que incluso había hablado por teléfono con ella y tal y la cosa, pero pues rápidamente se puede descartar a él como sospechoso y se puede comprobar de que él no tuvo absolutamente nada que ver con la muerte de ella. Los días pasan, la investigación sigue cuando de repente un periódico de Los Ángeles llamado Los Ángeles Examiner recibe una llamada del supuesto asesino. Él dice que él está muy, pero muy molesto, ya que las autoridades no están haciendo el seguimiento y la investigación correspondiente para atraparlo, para dar con él. Él les hacía que mira, ¿por qué no hacen su trabajo bien? O sea, parce, están fríos, fríos, fríos. O sea, no están ni cerca de descubrir quién soy. Él es así de que... O sea, ineptos esos investigadores y los de la policía. Obviamente los del periódico Los Ángeles Examiner le dicen así de que... No te podemos creer que si seas tú y si eres tú vas a tener que enviarnos pruebas. Y adivinen qué, adivinen qué, efectivamente él envía pruebas. Él envía un sobre con el registro civil de nacimiento de ella, con fotos de ella, tarjetas, pedazos de periódicos recortados con las noticias de ella y una libreta de direcciones que tenía los nombres, direcciones y número de teléfono de varios amigos cercanos a ella. Para este entonces las autoridades ya habían descartado a un montón de sospechosos, les quedaban solo tres. Ellos hacen su trabajo y terminan descartando a estos últimos tres sospechosos también, quedando así con cero pollito, cero sospechosos. Debido a la popularidad del caso hubieron muchos wannabes, así de que oh my goodness, sí, fue yo, yo la maté, oh my God. Pero obviamente, parce, no, solamente querían famita o querían ser populares o algo así. O sea, yo siempre me pregunto como que esa gente que hace eso, ¿están bien en su cabeza? Incluso los detectives del caso dijeron que los periódicos y medios de comunicación influyeron mucho para que este caso quedase sin resolver. Y en general, para este entonces y con este caso, los medios de comunicación en vez de ayudar, lo que hicieron fue entorpecer el caso. Así que los detectives, sin saber qué camino coger o para dónde arrancar y sin tener sospechosos, dejan este caso así y este caso se queda sin resolver y se queda ahí como un caso frío. O como un cold case. Sobre este caso hay un montón de teorías por aquí, por allá, un montón de teorías conspirativas también. Pero una de las teorías que llama mucho la atención es la siguiente. Y es que después de muchos años, un detective llamado Steve Hodel dice así de que como que mira, yo tengo pruebas y te puedo comprobar y sé quién es el asesino. Él dice que todo empezó cuando él estaba en su casa y descubrió un álbum con fotos de una persona que él no reconocía de tez blanca y cabello oscuro. Y él empezó a ver así de que, no sé, se trata de una prima, de una tía, de quién, de quién se tratará, ¿cierto? Más sin embargo, él nunca encuentra de que esta persona en este álbum de fotos se parezca a absolutamente nadie, excepto de que sí se parece a la Dalia Negra o a Elizabeth Short. A partir de ahí, a partir de ese momento, él empieza a sospechar de su padre, ya que su padre había vivido en la misma ciudad que había vivido Elizabeth Short. Incluso muchas personas habían dicho, o sea, mucho tiempo atrás, cuando la investigación estaba fresca, muchas personas habían dicho que la habían visto a ella y a George, el padre de Steve, juntos y que ellos tenían un tipo de romance, pero no se sabe si hiciera un romance o solamente era amistad. Además que el consultorio de George, que era médico, quedaba a unas cuantas cuadras de donde ella se estaba hospedando, que era el Hotel Ceci. Además que la posición en la que ella fue encontrada se le hizo muy sospech a Steve, ya que su padre, George, era muy fan de una artista llamada Men Ray. Y este artista tiene un cuadro llamado El Minotaurio, que extrañamente, coincidencialmente, está en la misma posición en la que ella fue encontrada. Suspech, George, suspish. Además de eso, él dice que él se acuerda que para ese entonces su padre había comprado unas bolsas de cementos para renovar una parte de la casa y que, pues, ¿se acuerdan que en la escena del crimen encontraron unas bolsas de cemento? Bueno, y que, pues, una de esas bolsas de cemento, somehow, había terminado allá en la escena del crimen. No solamente eso, sino que uno de los testigos, una de las personas que estaba cerca, por ahí en el área, el día que el cuerpo fue desechado, dijo que él había visto un carro Ford Sedán del 36 pasar por ahí o estar por ahí en eso, por esos lados, pues, el día de los hechos. Y adivinen qué tipo de carro tenía George. Exactamente el mismo, un Ford Sedán del 36. Además de eso, por esos días, George se había quedado absolutamente solo en su casa y laboratorio y lugar de trabajo, ya que su esposa y sus hijos se habían ido a visitar unos familiares a otro estado. Además de eso, back in the day, cuando el caso estaba fresco, George sí había estado en la lista de sospechosos, pero había sido descartado. Después de todo esto y después de que él ya fue descartado como sospechoso, él sí había ido para las Filipinas, se fue para las Filipinas, donde él encontró una mujer con la que se casó y vivió el resto de sus días. O sea, no sé, no sé ustedes qué piensan. A mí me parece que esta teoría es una de las teorías que más tiene sentido y puede que sí George hubiese sido el culpable, pero siento que le falta también. Le faltan como más pruebas, más concisas. No sé si de pronto la casa que él estaba renovando por esos días y debajo de esa casa él enterró algo. No sé, la licencia de conducción, algo, algo. Siento que le falta, le falta un poquito de pruebas para decir sí, 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 fue él, fue él, fue él. Porque por ahora posiblemente sí haya sido él, pero no se puede asegurar de que sí fue él. Y bueno, sobre este caso sí hay un montón de teorías conspirativas, un poco locas, un poco crazies, muchas sin sentido, pero el hecho fue que este caso sí fue un caso que consternó a todo un estado, a todo un país y con el paso del tiempo consternó a todo el mundo entero. O sea, de este caso sí, súper famosísimo, pues. Muy triste de que nunca se pudo encontrar el culpable, de que el culpable nunca pagó por lo que hizo, aparte porque lo que le hizo a esta señorita sí fue, o sea, Psycho, Psycho. Y esa, my bestie, es la historia de cómo una hermosa señorita pierde su vida cruelmente. Y eso fue todo por el video del día de hoy. Si te gustó no olvides darle manito arriba, activar la campanita de notificaciones, compartir y por supuesto suscribirte. Nos vemos en un próximo video. Bye. 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 Bye.